Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patsink. Hoy aprenderemos a hacer este lindo portaretratos para decorar tu fiesta temática o tu habitación. Si eres fanática de Soy Luna, también puedes revisar los demás videos en mi canal. Necesitamos rotulador, tijera, regla, silicona caliente, cartón acanalado rosa fuerte, foami o goma eva escarchado azul claro, foami o goma eva escarchado amarillo, foami o goma eva verde o amarillo, lamina de acetato o plástico transparente, cartón, logo de Soy Luna impreso. Comenzamos. Doblamos el cartón acanalado por la mitad. A la parte delantera señalamos 3.5 cm arriba y abajo y trazamos. Medimos 3.5 cm de derecha a izquierda y trazamos. Quedará este rectángulo que cortaremos. Cortamos el cartón y el foami de 20 cm por 14.5 cm. Pegamos el foami sobre el cartón. Y luego pegamos el interior del cartón acanalado. Cortamos el acetato de 11 cm por 16.5 cm y pegamos al rectángulo. Pegamos el borde izquierdo y derecho. Pegamos solo 1.5 cm a cada lado en la parte de arriba. Cortamos el sobrante. En la parte de arriba debe quedar libre para ingresar la fotografía. Cortamos cartón de 12 cm por 5 cm. Medimos 1 cm a cada lado solo en la parte de arriba. Trazamos 2 líneas y cortamos. Usamos el molde para cortar 2 foami. A la parte que va atrás cortaremos un centímetro. Pegaremos la parte cortada adelante. Pegaremos a la parte de atrás. Cortamos el logo. Colocamos sobre el foami. Cortamos fuera del borde del logo. Pegamos. Cortamos el foami amarillo de 21 cm por 0.5 cm. Pegamos a la parte de arriba. Cortamos 18 tiras azul claro de 4 cm por 0.5 cm. Pegamos a manera de X. Ya podemos colocar la fotografía. También podemos colocar tiras del largo del rectángulo por 1 cm de ancho. Y listo, ya tenemos este precioso portaretratos para decorar la habitación de tus pequeñas o para decorar tu fiesta temática. Quiero agradecer a todas las personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal. Gracias por valorar mis trabajos y formar parte de esta comunidad. Para más ideas originales, visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsin. Y no olvides abrirte personas de las�� eu y variety de identificadores que ya está Billy's love. Y no olvides suscribirte aấm. Y enicsIP, communicador, suscríbete a la factura servidor de Patsin. Y si te da informacións de los pequeños, ¿y no olvides Walk? Y teائaks para entrar a la gente 22 no olvides. Y罹 C 느�rough como uno de los pequeños que ya está listo. Y ya está listo, ya community para educación. Gracias por ver el video.